En el capítulo anterior, Gohan ha sido asombrado por Mario Soto y se une Bellito a la batalla. Después de las derrotas, se dan cuenta que están en el cuerpo de Mario Soto, el mismo Mario Soto Gigante. ¿Cómo seguirás con esto? Super Dragon Ball E.G.S. Vete a un misión, no se lo pierda. Dragon Ball Heroes, héroes listos, nunca dejaremos vencernos. La tierra que protegen, yo nunca me rendiré, con fuerza divinal, los derrotaré. Y la misión me teoro, para inicio. Escape en el palacio Soto, Goku despierta su alma. Espero, que se encuentre bien. Así que has estado aquí. No escaparás. Esto es... Callo Sin el Tiempo. ¿Qué pasó? ¡Desgraciado! El poder de la Callo Sin el Tiempo es incluso entre los dioses. Y también, es cierto. También es que cuidamos de vida. Fue difícil atrapar. Pero ahora quizá venga su sabor muy único. Para delidos… Jajajajaja… Jajajajajaja. Jajajajajajajajaja… Jajajajajaja… . ¿Este es el cuerpo de Osoto? ¿A qué te refieres? Mira, esto es de loca, Karoto. Esos padres no son normales, parecen vivas. Acabo de ser atrapado por aquí padre, y las personas que han nacido se olvidan estar en estos huevos. ¿Algo así? Esto es decir que nosotros, si antes nos damos cuenta, ese insecto lo asumía como yo. ¿Qué pasa? Balas de cristal. ¿Ustedes son? No necesito leer sus mentes, y sus caras dicen que hacen aquí. ¡Aquí! 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 ¡Jajajajajajajajajajaja! ¡Ese poder es increíble a fuerza! ¡Los presentaré inmediatamente! ¡El poder de la Callocin del Tiempo! ¡Maravilloso! ¡Callocin del Tiempo! ¡También te daré próbato con este maravilloso poder! No sirve de nada y no tiene fin, cuantos huevos fueran ve aquí, porque este maldito Pero Osoto sigue estorbando, ya no es ganar de sus oposiciones, te va a ver mucho más porque... Probablemente también estén escondidos en paredes y otros lugares, he probado algún tipo de cosas creo que están rápido para vencer a Osoto ¿Y sabes cómo hacerlo? En algún lugar debe estar su núcleo, quien quería exponer a un ataque, si buscándolo, pero... ¡Eso me recuerda de ser! ¿Pasó algo? Ahora mismo... El poder que he obtenido en la calle sin el tiempo... Realmente funciona montada de esta tan fuerte con esto... Y con importas solvivas... Y también, inmediatamente a mis clones en cara de ellos y cubines y de a todos ustedes... ¿Quieres que atraviese el burro? Así es... No estamos dentro de su núcleo de Osoto... Así que eso es... Nos han atrapado aquí, no es así... Así que el núcleo debe estar en un lugar que no sea menudable de los ataques... Por lo tanto, creo que el citerio de su cuerpo es el espacio-tiempo separado... Y la única salida es utilizar una energía pulidosa... Entonces será pan comido... Oye, Kakarotó... Tengo una idea... Oye, Hertz... Te espero a tu combinación... Tú sabes lo que traigo en mis manos... ¿Tú? Está bien... Para empezar, vamos a deshacer todos estos clones de Osoto... ¡Escucha, Kakarotó! Abrí una base en el espacio-tiempo... ¿Ah? Pero... Deja de tus manos, Kakarotó... ¡Peketa! Aquí debes estar bien... ¡Peketa! 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 ¡� de steep... O牛 готов! ¡No! ¡No! Solo te falta darte una paliza, Osoto.